¡Largaron el clásico José María Ferro! Salen juntas, tratan de hacer la delantera por el medio, el número 4, Telebrí. Sigue el número 2, Atlantis en los palos. En el que después to' Polotti, el número 5, Dominadora, en la cuarta habitación entre ambas. Viene corriendo el número 3, Liliali, a tres cuartos de cuerpo. Viene ganando posiciones por el lado, estoy del 6, Noche y Luna. Descontó los primeros 400 metros, en 22 segundos, 90 centésimas. Pasa a comandar el número 2, Atlantis, con medio cuerpo, sobre el número 4, Telebrí. En el que después to' un cuerpo y cuarto por el lado, estoy del número 5, Dominadora, cuarta habitación de los palos. Viene ganando posiciones Liliali, a medio cuerpo por el lado exterior, Tau e Ine, entre ambas. Lo viene haciendo la competencia, en el 6, Noche y Luna, un cuerpo y cuarto. El 11, Café Emperatriz, a medio cuerpo, se viene desempeñando por el lado exterior. El número 10, Moralista, 46, 70. Los primeros 800 ya están en la recta final. 500 metros finales, el 2, Atlantis, que se separa de los palos, tiene cuerpo y cuarto de ventaja. Lo sigue el número 4, Telebrí. En el tercer puesto, el 5, Dominadora, pasa a la cuarta habitación por el lado exterior. El 11, Café Emperatriz, por el lado exterior. Enrauda, atropella el número 3, Liliali, por el medio. El 3, Tau e Ine, se va juntando la primera habitación. Se quedó el 2, Atlantis, domina el 5, Dominadora, sobre el número 4, Telebrí. Enrauda, atropella el número 10, Moralista, y por el lado exterior. Café Emperatriz, sigue sintiendo por el lado exterior. El 10, Moralista, en los 70 metros finales. Arriba, Atlético, el 5, Dominadora, mantiene cuarto cuerpo de ventaja. Y cruzaron el disco. Arriba, Atlético, el 5, Dominadora, mantiene cuarto cuerpo de ventaja. Arriba, Atlético, el 4, la Rudolph, mantiene đâu. Arriba, Atlético, el 6, Dominadora, mantiene cuarto cuerpo de ventaja, Arriba, Atlético, el 6, Dominadora, sostiene prevale прир внимание. Arriba, Atlético, el 20 metros finales. ¿La Tur vibra el 8, Dominadora, mantiene bajo el ruendo en lausa? Gracias por ver el video.